Claudina, muchísimas gracias. El público y el micrófono es tuyo. Buenas noches y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Francisco y Joana. Muy buenas noches. Les saludo de Sacramento, California. De verdad es un honor y una gran responsabilidad estar aquí con ustedes. Créanme que siempre para mí es emocionante, pero al mismo tiempo también me pongo un poquito nerviosa porque es una gran responsabilidad. Pero hoy quiero compartirles desde mi corazón. Yo espero que cada uno de ustedes, desde donde sea que se estén conectando, estén bien de salud, que su gente esté bien de salud. Y hoy pues bueno, tenemos una charla informativa y vamos a hablar por supuesto de salud, vamos a hablar de economía, que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado más conectados y teniendo más en común en estos momentos. Si yo te dijera que adicional a las actividades que tú ya realizas, eres capaz de desarrollar un negocio internacional desde donde sea que tú estés, con conexión a internet, con ingresos limitados y cambiar tu vida y la de cientos de personas a nivel de salud y económico, que para mí son las partes más importantes que podemos tener hoy en día. En los próximos 12 meses, ¿tú me creerías? Pues yo quiero compartirte mi historia porque va por allá, ¿no? Yo soy originaria de Mérida, hice exactamente lo que me dijeron mis papás que hiciera. Estudié, me preparé, luego busqué un empleo, trabajé como directora de recursos humanos, hasta que me caso aquí en los Estados Unidos con mi marido norteamericano y nace mi primera hija. En nacer mi primera hija, absolutamente todas mis prioridades y todo lo que yo quería completamente cambió, porque lo último que quise es dejar a mi bebé en una guardería en un país extraño al mío y decidí poner mi carrera en pausa. Yo creo que muchas mamás, algunas que nos acompañan, algunas tuvieron la oportunidad de hacer eso y otras no la tuvieron. Yo, pues bueno, ya tenía unos cuantos ahorros, mi marido también me apoyó, pero definitivamente era algo que a mí me preocupaba. Yo tenía mucho tiempo con mi hija y posteriormente llegó la segunda, pero las finanzas no andaban nada bien. Principalmente me ponía yo a buscar en internet pues oportunidades de negocio, oportunidades de empleos que yo pudiera desarrollar desde mi casa y créanme que practiqué algunos, hice un poquito de todo, pero principalmente lo que yo quería era poder, pues obviamente generar ingresos desde casa. Tenía yo algunas creencias limitantes y pues una de ellas definitivamente era el dinero, era un problema. Yo no tenía el capital para invertir en un negocio o en una franquicia, ¿no? Pues grande, no me gustaban las ventas, nunca había vendido un chicle en mi vida. Luego ya me di cuenta que pues siempre he vendido, la realidad es que nunca me han pagado por lo que vendo, pero siempre recomiendo todo lo que me gusta, todo lo que me funciona y la gente por lo general sabe que soy pues muy sincerota, entonces me creen y por lo general hacen lo que yo les recomiendo o van a donde yo les recomiendo. La flexibilidad de tiempo para mí era extremadamente importante porque ahora ya tenía dos niñas. Tengo una gran pasión por la salud, pienso que podemos tener mucho amor, mucho dinero, pero si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada, ¿cierto? Viajar obviamente pues es algo que me encanta viviendo en los Estados Unidos y mi familia radicando en Mérida, pues siempre es una de mis prioridades poder viajar. El impacto positivo hacia otros para mí, ese es mi propósito de vida y pues definitivamente este proyecto me ha dejado o permitido hacer eso en la vida de las personas. Finalmente los deseos se hacen realidad. Una de mis mejores amigas me compartió una tecnología en salud que no tiene competencia y que literalmente cambiaba la manera en la que las personas se enfermaban, la manera en la que las personas superaban sus desafíos en salud y cuando me comparte esto, lo primero que le pregunté fue ¿dónde está disponible esto en México? E inmediatamente le marqué a una de mis mejores amigas de la infancia que se llama Verónica Cáceres y le dije Vero, hay esto, hay esta oportunidad. Inmediatamente me dijo Vero, Clau, si tú te lanzas yo me lanzo contigo y dio un salto de fe gracias a la amistad que hemos tenido por los últimos 30 años. ¿30 años? No, no, creo que más, ya voy a cumplir 42, entonces ya no me sé la matemática. El punto fue que una vez que tomamos la decisión nos dimos cuenta que no éramos las únicas locas o locos. Había muchas personas más que estaban buscando también maneras de mejorar su salud, de alternativas para ayudar a su familia a nivel económico y también a nivel de salud, ¿no? Entonces, pues se hizo obviamente una bola de nieve y ha sido una de las experiencias más increíbles en mi vida, porque yo no nada más encontré un proyecto de negocio, pero encontré una familia, encontré a un grupo de personas, las cuales se han vuelto mi familia por elección, hacemos cosas juntos, viajamos juntos, ahorita pues no podemos viajar, pero nos conectamos todos los días, tenemos un equipo de apoyo, este es un negocio propio, pero no estás solo haciéndolo y esa es la gran bendición. Ahora, déjame te platico, ¿quién es Actives? ¿Qué es esta empresa Actives de la cual alguien con mucho cariño te invitó a escuchar? Bueno, pues Actives es una empresa multinacional, líder en epigenética, el corporativo se encuentra en Salt Lake City, Utah, y bueno, nuestro primer mercado en abril fue México, estamos introduciendo una tecnología en salud que no tiene competencia, y pues bueno, estamos en la etapa de pionerismo, llevamos tres años en el mercado, estamos comenzando nuestro cuarto año, y estamos introduciendo una tecnología emergente, la cual muy poca gente en estos momentos sabe que existe, a pesar de que ya somos miles que estamos consumiendo y distribuyendo esto, pero pues si tomamos en cuenta el tamaño de la población, pues el menos del 1% sabe que esto existe, y eso es cuando las oportunidades realmente suceden. Estamos en México, Estados Unidos, Japón, Perú, y estamos por abrir Colombia, Bolivia y muchos países en Latinoamérica. Nos pagan de 10 diferentes maneras y tenemos un plan de compensación sin candados, que es extraordinario, todos los viernes recibimos un cheque, todos los 15 de mes recibimos otro cheque, recibimos un mínimo de 5 cheques mensualmente, que la verdad han hecho que cambie por completo nuestra vida y nuestra visión en cuanto al dinero se refiere. Tenemos un sistema de negocio omnicanal que me encanta porque capitalizamos de diferentes plataformas de difusión como son el comercio electrónico en plataformas de Amazon, la venta directa, la recomendación, las redes sociales. Somos el negocio del siglo XXI y estamos en el tiempo perfecto. Estás escuchando esto, ya que ha pasado tres años de talacha, ¿no? Tres años de, pues, de trabajar bien duro, pero por fin hemos logrado ser una empresa de más de 25 millones de dólares en ventas, con miles de testimonios de resultados reales con nuestro producto. Y, pues, bueno, estamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a, estamos subiendo muy, muy rápidamente y tú tienes la oportunidad de escalar esta curva junto con nosotros y capitalizar de manera masiva. Yo creo que en el mercado hay muchas empresas de redes de mercadeo. Muchas de ellas, seguramente tú ya conoces, que llevan 20, 30 años en el mercado. A veces son excelentes, pero ya se encuentran en la etapa de estabilización. Es decir, ellos están creciendo de un 2 a un 7%. Ahora nosotros estamos literalmente creciendo a pasos agigantados. Y, pues, bueno, yo quiero preguntarte hoy, ¿tú te acuerdas cómo te sentías a tus 20 años de edad? ¿Qué nivel de energía tenías? ¿Qué te dolía? ¿Qué podías hacer? ¿Qué fuerzas tenías? ¿Cierto que te sentías invencible a tus 20? Bueno, todo eso era gracias a que tú tenías activa una proteína en cada una de tus 37.000 millones de células que se llama NRF2. Y esta proteína tiene la habilidad de poder prender tu sistema de defensas, tus enzimas antioxidantes, de manera que tú estés sintiéndote de verdad increíble como hoy en día a mis 42 años me siento. Vente, platico. Bueno, nuestro primer producto epigenético se llama Genomex. Genomex es el activador NRF2 100% natural, sin ningún efecto secundario, no se contrapone con ningún medicamento, que lo que hace es reducir la raíz de más de 300 enfermedades crónico-degenerativas, como la son la diabetes, el cáncer, enfermedades del corazón, del hígado, del riñón, enfermedades neurodegenerativas. Al reducir el estrés oxidativo, que es la raíz de esas enfermedades, inmediatamente empezamos a sentir una desinflamación, activamos nuestra propia farmacia natural de enzimas antioxidantes, así, así muy bien, como lo estás escuchando, tus propias enzimas antioxidantes, que no es lo mismo que estar consumiendo antioxidantes, es una gran diferencia. Y al tú volver a activar tus propias enzimas antioxidantes, proteges a tu cuerpo de enfermedades virales, de bacterias, y no nada más eso, pero también activas más de 3.000 genes. Es decir, tus genes se van a expresar en salud y no en enfermedad. Todos nosotros tenemos cargas genéticas que traemos desde nuestros antepasados, pero quiero decirte que tu diagnóstico no tiene que ser tu destino, y que tú no tienes por qué desarrollar cierta enfermedad porque tu familia la ha desarrollado. Tú tienes la oportunidad de cambiar tu futuro gracias a la epigenética. Nuestro segundo producto se llama LINK, y LINK es nuestro combustible celular. Lo que haces es trabajar a nivel intestino y cerebro. Seguramente tú has escuchado que el intestino es considerado el segundo cerebro del hombre, porque ahí precisamente radica el 70% de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune, pero también radica más del 94% de tus neurotransmisores. Por eso cuando te dan una buena noticia, una mala noticia, inmediatamente lo sientes en el estómago, ¿verdad? Bueno, porque ahí es donde están todos estos neurotransmisores. Pero lo más importante es que personas, por ejemplo, que padecen depresión, de ansiedad, inmediatamente ven una mejoría con LINK. Lo que hacemos con LINK es básicamente la sustancia que tienes, el ácido butírico, que es una sustancia que nosotros producimos dentro de nuestro intestino. Lo que esto hace es, bueno, hacer que tú vuelvas a producir más ácido butírico. Esto limpia toda la costra intestinal. Entonces te vas a sentir mucho más ligero o ligera. Vas a ir al baño divinamente bien, como hace probablemente mucho que no bajas. Tu metabolismo inmediatamente se va a activar. Y, bueno, también vas a ver cambios en tu piel, en tu estado de ánimo, en tu ligereza para pensar. Bueno, es de verdad una maravilla. Desde que yo inicié con LINK nunca había visto mi estómago más plano. Entonces, pues yo estoy encantada. Y nuestro tercer producto, también epigenético, se llama OptiMent. Y OptiMent trabaja en la inflamación y en el dolor crónico. Lo que hace OptiMent es completamente disminuir esa inflamación y también va a apoyar tu movilidad y la flexibilidad de tus articulaciones. Personas que padecen de dolor crónico como lupus, artritis reumatoide, fibromialgia, en vez de estar tomando analgésicos que dañan otros órganos en tu cuerpo, qué importante es poder consumir estos productos. Lo que me fascina de esto es que no me tienen que creer nada. Ustedes pueden entrar a la Biblioteca Nacional de Salud y Medicina de los Estados Unidos y ver que tenemos más de 100.000 estudios publicados acerca de nuestras tecnologías. Te quiero compartir este video. Vamos a verlo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado este brote reciente una pandemia mundial. Según las mejores estimaciones, este virus tiene un índice de mortalidad hasta 10 veces mayor que el de la gripe. Necesitamos detener la propagación de esta enfermedad y esto requiere más que solo lavarnos las manos, no tocarnos las caras y distanciarnos socialmente. En un nuevo estudio en la revista Natural Medicine, investigadores han descrito cómo el sistema inmuno humano aumenta su respuesta al coronavirus. Tener un sistema inmune sano y robusto ayuda al cuerpo a usar diferentes armas para luchar eficazmente contra este virus. Actips, compañía líder en suplementos epigenéticos con tecnología de vanguardia y respaldada por la ciencia, ha encontrado la sinergia perfecta para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Actips Trifecta incluye productos formulados por científicos de renombre y avalados por un consejo asesor formado por médicos líderes y científicos expertos en su rama particular. Genomex, como el activador NRF2 más potente del mundo, reduce el estrés oxidativo, haciendo que las células sean más capaces de resistir el ataque. También modula los genes de supervivencia y los que tienen que ver con el sistema inmune y nato. LYNC, el 70% de nuestro sistema inmune reside en el sistema gastrointestinal. Y el ácido butírico de LYNC activa los genes del sistema inmune y repara las células endoteliales que evitan que los virus, toxinas y bacterias ingresen a nuestro sistema. OptiMED, disminuye la inflamación y fortalece las células contra cualquier daño. La sinergia en la que Genomex, OptiMED y LYNC trabajan juntos es increíblemente beneficiosa. Cada producto opera en una vía diferente para apoyar los genes antiinflamatorios e inmunes. Protege tu salud y la de tu familia con nuestro Actips Trifecta. ¡Qué increíble, ¿cierto? Pues bueno, quiero yo compartirte un testimonio muy personal de mi primer conejillo de indias, que fue mi abuelo, que hoy en día tiene ya 95 años de edad. Él padece de la enfermedad de Parkinson. Hace algunos años estaba muy mal en la etapa terminal, donde ya teníamos que licuar los alimentos porque ya no podía tragar. Vas perdiendo esas facultades. Y pues bueno, inmediatamente al comenzar con Genomex, mi abuelo llevaba menos de un mes consumiendo el producto. Obviamente está en silla de ruedas. Y al mes me dice, para el año nuevo, me dice que se quiere parar a bailar conmigo. Ese fue el regalo más grande que yo pude haber recibido de año nuevo. Y bueno, quiero compartirte. Bueno, no nada más, este día fue un día para celebrar también a sus 95 años de edad. Se levantó tres años y pico después de estar consumiendo el Genomex y también estuvo bailando conmigo. Aquí se los comparto también. Me encanta que lo volteé a ver a la cámara. Bueno, y pues bueno, este es el regalo para mí más grande que una persona puede recibir la salud de los seres queridos. Porque no podemos ser felices muchas veces viendo a la persona que queremos que no se encuentra y no se la está pasando bien. Bueno, no nada más tenemos una línea para la salud. También tenemos una línea para el cuidado del órgano más grande y extenso que tenemos, que es la piel. Y esta línea se llama almora. Viene un barro purificador que te elimina las células muertas. Te deja la piel como de nalga de bebé. De verdad que súper linda. Desde la primera puesta te das cuenta de la diferencia de tu cutis. También el segundo paso es una esencia tonificadora hecha a base de agua de arroz y de extracto de rosa canina y de vitamina B3. Y un suero rejuvenecedor antiarrugas. Lo que va a hacer este set básicamente de tres productos es unificarte el tono de la piel. Es hacer que tú vuelvas a producir el colágeno y la elastina que vas perdiendo con la edad. Y bueno, y es completamente orgánico y de verdad que los resultados son extraordinarios. Te quiero mostrar mi testimonio personal con el producto. Esta foto es bastante fea, ni modo. Pero me acuerdo que estaba yo saliendo de bañarme cuando vi mi cara toda manchada, casi me da un impacto. Y ahí dije, no, me aplico porque me aplico con el mora. Y bueno, pueden ver ahí los dos meses después la diferencia en cuanto a las manchas se refieren. Y pues bueno, les tengo una súper sorpresa. Estamos lanzando este mes nuestro producto estrella Airo, que es una bebida energizante que lo que hace es ayudarnos a perder esos kilitos de más que tenemos. Pero también me encanta porque personas que hacemos ejercicio también necesitamos hidratarnos, ¿no? Con electrolitos y esta bebida también tiene electrolitos, ¿no? También tiene vitaminas importantes, especialmente en estos momentos que estamos de pandemia. Y pues te comparto este libro. ¡Gracias! 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 Esta bebida he tenido la oportunidad de probarla, está deliciosa, bueno hasta a mis hijas les gustó, pero pues tiene cafeína, así es que no van a poderlas ellas consumir, más que sorbitos de la mía, pero me encantó porque no nada más nos mantiene, pues es un energizante completamente natural, que para mí eso es súper importante, pero también tenemos unos kilitos de más del invierno y de esta pandemia, así es que nos va a caer a todo dar. Bueno, el mundo ya se dio cuenta que todos, todos necesitamos un plan B, y dicho plan debe incluir un ingreso desde casa, ya que no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta pandemia. Lo que sí sabemos es que Bill Gates nos dice que el secreto de los éxitos en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar primero. ¿Dónde creen ustedes que está yendo el mundo? Bueno, el mundo se está yendo definitivamente a poder desarrollar negocios desde donde sea que estés utilizando la tecnología de Bill. Entonces es que hasta este momento a lo mejor tú estás pensando, yo me veo como consumidor o me veo como consumidor que gana dinero. De cualquiera de las dos maneras, quiero que le dejes saber a la persona que te invito cómo te ves, ¿no? Dile, ¿me veo como consumidor o me veo como consumidor que gana dinero? Si te ves como consumidor que gana dinero, te voy a pedir que te quede cinco minutos más para que te platique cómo estamos generando ingresos. Bueno, principalmente tenemos un paquete que está en súper promoción, en un 40% casi, con todos los productos, incluso con los regalitos que nos tiene Actis de la botella, el podómetro, ¿no? Y producto gratis. Y me encanta este paquete. Tenemos diferentes paquetes en diferentes precios. Este en lo particular a mí me encanta, que vale 5.023. Y con este paquete de negocio no únicamente recibes producto, pero también recibes todo lo que necesitas para iniciar tu negocio. Una aplicación telefónica en la cual tú tienes toda la información, tienes una oficina virtual, tienes capacitaciones, bueno, absolutamente todo. Ahora quiero platicarte cómo ganamos dinero. Bueno, quiero decirte que cada dólar que esta empresa recibe, 54 centavos, se regresa al plan de compensación, o sea, a nosotros los distribuidores. Únicamente te voy a hablar de algunos. Te mencioné anteriormente que cada viernes nos depositan. Aquí estás tú y vamos a poner que tú conoces, por supuesto, a alguien que se puede beneficiar del producto y del negocio, que es María, que a lo mejor está en Estados Unidos. Si tú estás en México, eso no importa. Tú puedes tener consumidores y distribuidores en cualquier mercado en los que nosotros estemos. Y pues, bueno, a lo mejor María conoce a otra persona y esa persona conoce a otra persona. Y tú no nada más vas a ganar por meter a María, pero también vas a ganar por cinco generaciones abajo tuyo, por todo lo que se mueve en tu organización. Esos son aproximadamente 4.200 pesos, nada más porque tú le comentaste a María y María también lo comentó con otras personas. Y eso se deposita cada viernes. Ahora, también generamos bonos de regalías. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros nos apalancamos de un sistema de negocio duplicable súper sencillo en la cual te voy a explicar cómo funciona, pero básicamente te invitas a personas a escuchar la información y ellas deciden qué es lo que quieren. Y por esa razón tú ganas dinero absolutamente por todo lo que se mueve en tu organización. ¿Cuánto dinero? Mucha gente me pregunta, Clau, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero yo puedo generar? ¿Cuánto dinero estás ganando tú? Bueno, yo estoy en el rango A12 y me encuentro en los rangos grises, pero bueno, no pasa de la noche a la mañana, evidentemente. Yo llevo ya tres años aquí. Entonces, los rangos naranjas, que son los iniciales, pues estás generando de 500 a 7.500 pesos mensuales. Los rangos azules, de 10.000 a 50.000 pesos o 500 a 2.500 dólares. Los grises, que es donde me encuentro yo, de 75.000 a 350.000 pesos mensuales o 3.000 a 17.000 dólares. Y los leyenda, arriba de medio millón de pesos o 25.000 dólares mensuales. Entonces, sí son cantidades significativas que no te vas a volver millonario de la noche a la mañana, pero no te vas a ir hoy sin que te diga los ejemplos de cómo generamos más ganancias aquí. También ganamos por la venta directa. Cuando personas te dicen, me interesa el producto, perfecto. Si tú vamos a poner, compras un paquete o consumes un paquete del 4 más 1, recibes 4 productos y te regalan uno, ahorita te están regalando dos, pues bueno, básicamente tu precio por pieza es de 800 pesos y a la hora de venderlo a precio de minorista, tu ganancia es de 743 pesos o 37 dólares por producto. Qué fuerte, ¿no? Porque eso es de un 40 o un 50% en ganancias. También recibimos bonos por avanzar de rango que van de 5.000 a 2 millones de pesos. También tenemos un club 500, cuando tú ingresas a 10 personas en tus primeros 90 días, recibes adicional a tus comisiones 10.000 pesos o 500 dólares. Tenemos también el car club, donde recibes, bueno, la empresa paga las mensualidades de un carro de lujo y nuestra academia actives al llegar al rango a 8, donde te mandan a capacitarte. Aquí definitivamente sabemos que el secreto del éxito está en capacitarte y entrenarte. Este bono para mí es uno de mis favoritos, porque literalmente ganamos dinero mientras dormimos. Todo lo que la empresa genera, todas las ventas comisionables de la empresa, se reparte el 8% entre los rangos medios bajos de A6 a A16. Hay otro 1% para los rangos A11 en adelante y otro 1% para los A16. Pero qué padre poder generar ingresos hasta de las personas que no están en tu equipo, sino que radican a nivel global. Literalmente tú recibes, te vuelves un accionista de la empresa y todos los meses recibes un cheque de todo lo que se vende. Y créeme que es bastante. Ahora yo quiero hablar escenarios exactos. Yo quiero que tú te visualices en este momento. No tienes experiencia, no tienes a nadie en tu organización, pero vas a comprometerte en los próximos 4 meses a compartir esta información y cuando menos a ingresar a 3 personas que tengan esa necesidad de mejorar su salud y su economía hoy en día, que francamente somos todos. Y vamos a comprometernos, todas las personas se van a comprometer a traer a 3 personas. ¿Qué pasa en tu primer mes? Que tú inicies con 3 personas directas y cada una de ellas trae 3 personas. Pues en tu primer mes estás generando 7000 pesos. En tu segundo mes, 11000. En tu tercero, 9000. En tu cuarto, 21000. Mi pregunta es, ¿qué representaría esta cantidad en estos momentos en tu cuenta bancaria? ¿Cierto que haría la diferencia en tu vida? Bueno, ciertamente hizo totalmente la diferencia en la vida. Ahora voy a darte otro escenario. Me se trae a 3 personas directas. Este es para los corredores, los que no se conforman con poco. Y que van por todo. Ellos se comprometen a traer a 5 personas directas en los primeros 3 meses. Y esas 5 que traigan también se van a comprometer a traer a 5 personas. ¿Qué sucede en tu primer mes? 16000 pesos. En tu segundo mes, 24.000 pesos o 1.200 dólares. Y en tu tercer mes, 36.000 pesos o 1.800 dólares. ¿Qué representaría estas cantidades en tu cuenta bancaria hoy en día? O en la cuenta bancaria de la gente que tú conoces, que en estos momentos a lo mejor han perdido su trabajo, no están pasándosela bien a nivel de salud. ¿Qué representaría esto? Bueno, ahora yo quiero darte un escenario más. Vamos a poner que en este escenario, estas personas únicamente consumen un paquete que les trae producto gratis. Vamos a poner el 4 más 1. ¿Ok? Pagas 4 productos y te regalan uno. Vamos a poner, tú tienes tu producto gratis y tienes a 4 personas en tu familia que también lo consumen. Pues si eso sucediera solamente con el consumo de estas personas, tú estarías generando, sin traer a nadie más, ¿ok? Únicamente con el consumo, 46.000 pesos mensuales o 2.300 dólares. ¿Cierto que esto sí hace diferencias y cambia vidas? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el sistema que manejamos? Lo único que hacemos es invitar a personas a escuchar la información. Esta misma información la compartimos todos los días, en las mañanas, en las tardes y en las noches. Donde tienes la oportunidad de conectar a tu gente, a que escuche esta misma información. Y después de eso, por supuesto, echarle una llamada y decirle, bueno, ¿cómo te ves? ¿Como consumidor o consumidor que gana dinero? Porque yo me veo como consumidor que gana dinero y si tú también te ves así, perfecto. Y si no, estos son los paquetes. Esa es la manera más económica que tú puedes adquirir tu producto. Y hacemos un cierre. Quiero cerrar con lo siguiente. Yo creo que después de esta pandemia nos hemos dado cuenta que la salud y el tiempo son la nueva riqueza. Cuando esta oportunidad llegó a mi vida, no tenía el dinero, no tenía la experiencia, pero tenía un deseo de cambio gigante. De no perderme a mis hijas. Porque si yo no gustaba otra alternativa de ingresos, iba a tenerme que regresar a trabajar tiempo completo. Y hoy en día mis hijas no hablarían español, no hubiese tenido la oportunidad gracias a este proyecto de jubilar a mi marido gringo e irme dos años a vivir a México. Son pocas realmente las oportunidades que tenemos de realmente poder hacer un cambio en nuestra vida y en la vida de otras personas. Pero principalmente en la mía y en la de mis hijas, este proyecto completamente cambió mi vida. Tienes tú hoy en día la oportunidad de tomar una decisión, de poder desarrollar un negocio internacional con una muy baja inversión, que es completamente escalable, con ganancias ilimitadas, donde tú quieras. Lo puedes hacer siempre y cuando tengas internet, con quien tú elijas te puedes asociar para ser equipo y en los tiempos que tú también elijas. Porque este no es un negocio de tiempo completo, menos que así lo quieras tú llevar. Por favor, déjale saber a la persona que te invitó cómo te ves. Y pues por supuesto te doy las gracias por acompañarme hoy y espero que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por la oportunidad y por escucharme.